A pedido del juez de falta de la ciudad de Rawson, pidió una reunión con todos los concejales y en la misma van a participar personas que están vinculadas con la agencia de seguridad vial, inspectores, para poder dar aplicación a lo que es la ordenanza que está vigente, lo que es tolerancia cero. Están corriendo los tiempos de la aprobación de la ordenanza, hay un plazo hasta de 90 días para poder aplicarla y poder reglamentarla. De esto se trata la reunión para poder aplicarla y que no tenga inconveniente en la aplicación. Sabemos que hay que regular los alcoholímetros, legislar sobre cuántas serían las multas entre lo que es cero cero y cero cinco, que es la ordenanza que estaba vigente anteriormente para ver cuáles son los montos para las multas y cómo se va a hacer el trabajo en conjunto. Sabemos que trabaja no solamente la agente de tránsito de la municipalidad de Rawson, sino la agencia de seguridad vial y también policía de la provincia del Chubut. Por eso es muy importante poder coordinar toda la reunión y obviamente qué mejor que el consejo deliberante donde se trató este tema. Los concejales nos invitaron a participar para hacer una charla y me parece bárbaro, así deben trabajar los estados, el estado provincial, el estado municipal, en conjunto más en un paso tan importante como ha dado Rawson en la aplicación de la norma, ¿verdad? El alcohol cero. ¿Está vigente ya? Ya está vigente, en realidad está vigente desde el mes de abril y efectivamente lo empezamos a trabajar desde la agencia provincial ahora en agosto. Por eso está bueno que el ciudadano o la persona que pase por Rawson, porque no solamente el ciudadano, sepa que nosotros vamos a estar en la ruta controlando alcoholemia y alcoholemia cero. A partir de ahora Rawson es alcoholemia cero. Y las otras ciudades son como de Rivadavia, estamos hablando de Esquel, estamos hablando de que parte de la comarca, casi toda la comarca estamos con alcohol cero, Dolabun está con alcohol cero, y así vamos trabajando y vamos armando el esquema, vamos pintando la provincia de alcohol cero.